Homo superioris. Alimenta tu conocimiento. No olvides suscribirte. La genética influye en si eres diestro o súbdo. Unos científicos han identificado una red genética que influye en si se es diestro o súbdo. Los investigadores lo hicieron observando el desarrollo de los embriones. Los genes participan en el proceso biológico mediante el cual un embrión en su etapa inicial se desarrolla desde una bola redonda de células hasta un organismo en crecimiento con los lados izquierdo y derecho estabilizados, afirmó el autor principal del estudio, William Brandler, estudiante de doctorado en la Unidad de Genómica Funcional de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en un comunicado de prensa de la universidad. Esta red genética también puede ayudar a establecer las diferencias entre las partes izquierda y la derecha del cerebro, lo que a su vez influye en si la persona es zurda o diestra, según el estudio, publicado el 12 de septiembre en la revista Plus Genetics. No obstante, estos hallazgos no explican completamente las diferencias entre las personas diestras y zurdas, afirmaron los investigadores. Como ocurre con los aspectos de la conducta humana, la naturaleza y la educación van de la mano, afirmó Brandler. El desarrollo de la predominancia manual se deriva de una mezcla de genes, del entorno y de la presión cultural para que se sea diestro. Aproximadamente el 90% de las personas son diestras. Los seres humanos son la única especie con una preferencia tan grande por la predominancia manual. Los seres humanos son la única especie de la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza.